¡Hola amigos! Mientras vemos cómo están los cosplayers de Lady Cuscoo y el de Zoolander están ahí platicando en los pasillos, bueno pues vamos a dar otro recorrido por los pasillos de la WonderCon y bueno aquí estamos con Off World Designs que tienen cosas muy lindas como esta Hello Kitty Sailor Moon o ahí hay un Hello Kitty Deadpool y más y más y más cosas que están muy muy padres las playeras, de este lado está Pixel Dad que es ropa íntima con toques Drake, aquí está Anger is a Gift y bueno aquí tenemos arte metalizado tanto en gráficos como para poner los... este es Keeps World, el arte de Keeps Musat y pueden encontrarlo en www.keepsworld.org y entonces los podemos encontrar acá, thank you very much y bueno aquí están, hay metálicos, hay besos para separar en los libros y otras cosas, bueno tenemos aquí metalsouls.com y vean nada más el tipo de arte que tienen, son totalmente de metal pero hechos con, por ejemplo estas son bujías de automóvil, sino prácticamente es chatarra hecha arte, ¿no? y hay de todo, hay aquí un Minion, aquí está Wally, aquí está el perro de Jack, del extraño mundo de Jack, ahí hay un BB-8 de aquel lado, un Dalek, digo nada más hablando de los personajes, mira K-9 de Doctor Who, hablando de los personajes como más clásicos, mira aquí está Triple Yard 2, casi casi como en su edición conceptual, los Alien y bueno hay cosas muy muy bonitas, si quieren encontrarlos, metalsouls.com podrán encontrarlos ahí y distintos precios, distintos tamaños, el brazo ahí del Terminator del T-800, está muy padre con Optimus Prime a un lado, bueno el águila ahí al fondo también está preciosa, entonces bueno, eso es de las cosas que se pueden encontrar, son los rostros de personajes principales, acá hay unos prints, se destaca que tienen una tinta en reborde, ¿no? bueno, ahora de este lado hay libros, esto es Design Studio Press y todos sus títulos y aquí está Handmade Chainmail Jewelry, que esto como su nombre lo dice es joyería hecha a mano y mira ahí está Pugli, para que adoptes un Pugli aquí y bueno, este es para que te tomen la fotografía, con los Pugli, a ver, asómate un poco a lo que está pasando en la, en la, este, en la sesión de tomar fotos ahí están, los pequeños se pueden tomar fotos con los personajes, los Pugli, que son propiamente los perros, pero aquí está Good Smile ¿Qué es el show especial? Ah, ok, entonces muchos de esos, esos son, son preórdenes ahorita y se pueden, se pueden, uno, uno los puede, este, comprar aquí en la, en la convención para, este, tener, pues ya sus, sus productos en el momento en el que salgan a la venta, ya que los lleguen y los tengan todos, están muy, muy bonitos y aquí hay otros, otros diseños, bueno, aquí están por ejemplo, los, los Harry Potter ya, ya están disponibles y aquí está Loki, Black Panther, Iron Man y el Capitán América listos para el preorder, y bueno, aquí está hecho de, for fans, by fans vean nada más que cosas tan bonitas las playeras que han, han, han creado plush y otras cosas están en verdad bonitos y ahí también hay de los Exploring Kittens acá al fondo y eso es de fans para fans a ver vamos a seguir por, miran, ah, esos, vengan, vean esos lenticulares estos, creo que ya los hemos mostrado en algunas otras, este, expos, pero vean el detalle el cambio de, lo, lo bien hecho que están los lenticulares no sé en cuál se están enfocando propiamente pero, ah, mira bueno, ahí están mmm qué interesante en la cámara se ve una imagen que yo no estoy viendo y así cambian bueno, pues ya podrán ver el efecto están muy, muy padres los, los, este los prints y estos los hace Wiz Yakuza aquí pueden entrar a su, a su página si algo así les interesa entonces tienen de varias están muy, muy bien hechos los lenticulares y, a ver, vamos a seguir por acá miren, aquí tenemos Kiki Doodle que tiene, este, personajes eh, hechos son plush toys en donde los puedes adoptar y, bueno, tiene un diseño bastante amplio este me gustó, por ejemplo está, está bonito aquí está Spooksiboo de este lado bueno, aquí estamos viendo bueno, ahora estamos viendo a Impossible Cuts que tienen cortes, eh, de madera que están bien interesantes bueno, aquí está, eh, la escuela de maquillaje para el cine el Cinema Makeup School que tienen varias, este varias opciones pero bueno, la, es una escuela de maquillaje y pueden entrar aquí a Cinema Makeup School ahí está cinemacup.com diagonal Crash Course si quieren tomar algún curso eh, durante el show generalmente tienen un modelo aquí y están, este mostrando lo que pueden hacer y, bueno, pues si conocen el programa de televisión Face Off pues ahí podrán ver algo al respecto y ahora tenemos la presentación del Comic Con Museum o el Museo de Comic Con digo, finalmente son más de 40 años haciendo la Comic Con y ahorita están presentando una exhibición esto es algo que va a estar en San Diego en algún momento en el mes de mayo que va a haber una exhibición de autos de película, ¿no? ahorita están mostrando el Batimóvil de Batman de 1989 y a su lado está La Belleza Negra que es un Chrysler de 1966 pero todos vimos en esa serie tan popular que fue El Abispón Verde este es este el auténtico eh auto que se usó durante la producción de este El Abispón Verde donde ahí estaba atrás Van Williams y enfrente estaba Bruce Lee como Cato haciendo del chofer de este del señor Dick Reed no Britt Reed era Britt Reed pero vean nada más es una limusina este carro la verdad es que está está impresionante a mí me me encanta ver los autos de producción de los programas de televisión y este bueno está muy padre ahora aquí hay algo que les queríamos enseñar desde hace tiempo pero se nos había olvidado o ya no habíamos podido hacerlo hay dos cosas esto es una tecnología que están haciendo aquí ya ya está disponible y eso se llama Duke esto es esto es aquí tú entras a esta a este booth y entonces puedes hacer tu propio muñeco perfecto aquí está tenemos 3D printing por cada persona si tú quieres una persona de usted es 4 inches de 14 esto es lo más maravilloso o sea uno puede hacer hagan de cuenta que hacen cosplay entonces se toman acá el escaneo en 3D que pueden ver así como va a pasar la pequeña varias cámaras toman al mismo tiempo uno tiene la imagen para que en la computadora con una impresora 3D ellos terminan haciéndote a ti mismo en varias versiones como figura de acción de 4 pulgadas 7 pulgadas hasta 10 pulgadas que está muy bueno 14 pulgadas también 76 cámaras 76 cámaras y es una gran tecnología lo siento yo no hablo mucho español no te preocupes es una gran tecnología y aquí hay por ejemplo algunos diseños algunas muestras y los tamaños los tamaños en los que te puedes hacer tú mismo como podemos encontrarlos a ellos pues simplemente aquí está donde hay tiendas aquí en los Estados Unidos hay tiendas en Nueva York en Los Ángeles San Francisco Miami en San Diego en Kansas City en Lake Tahoe y en Fort Worth allá en el hermoso estadio de Texas si quieren contactarlos ahí está el contacto es info arroba DOP3D.com para que bueno pues ustedes puedan hacerlo los precios no está nada mal estamos hablando de el más pequeño es 99 los precios 99 y por los 2 enches más es un 100 cada 2 enches 99 199 299 exactamente 99 199 y 299 entre más gracias muchas gracias muchas gracias seguimos por acá por acá por acá por acá bueno ahí hay una una muestra de Stargate la puerta de estrellas la tienda hablan español bueno las preguntas todos hablan español en la tienda entonces este quiero mostrarles de este lado bueno ahí hay que te pueden hacer tus retratos en 3D también a ver vamos a ver vengase 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 mira aquí está haz tu retrato en 3D ella se fue la persona pero mira te hacen tu foto y pues aquí se pueden ver los lenticulares y este te hacen tu magneto para el refrigerador solo hay 10 disponibles y bueno aquí se ve un poco lo que está el tipo de tecnología aquí te toman la foto ahí está el fondo verde te pueden poner el fondo que tú quieras y se pone está disponible para esto y aquí está una foto de 4x6 la primera impresión vale 24.95 ya los duplicados valen 20 y así hasta 144 dólares que ya son imágenes de 12x6 que ya son un poquito mucho más grandes aquí tenemos películas de cine clase B C como le quieres llamar que son películas de horror de esta es como muy gore imágenes Z por aquí no estaban soplando y bueno este de este lado encontramos soulgeek.com que es un común portal de citas que también está en las convenciones vamos a ver ahora estamos miren esto es como una exhibición steampunk estos artes están increíbles bueno los artes de acá están increíbles nada más muéstranlo rápido para que no digan que les estoy mintiendo y vamos a ver esta la ropa ahora sí de The Hero Within aquí está la ropa de The Hero Within que podrán ver que ahorita todo está inspirado en Captain Marvel pero es una chamarra como si fuera de piloto de avión un vestido y bueno una chamarra para hombre tipo Steve Rogers dice ahí y bueno hay mucha moda en cuanto a personajes de Marvel principalmente y aquí tenemos muy bien ¿estás haciendo entrevistas? ¿estás haciendo un Miles Morales ¿estás haciendo no ¿estás? ¿estás? ¿estás haciendo una o no? ¿estás haciendo una cosa? no no porque voy a ponerla si no quieres ponerla ok muchas gracias nos está ofreciendo para hacer entrevistas como Miles Morales aquí está Britney Brown de Science estudiantes se los habíamos mostrado hace hace un rato y a ver estamos llegando al rato sale pero de este lado había algo que no les estábamos mostrando a ver bueno vámonos para allá entonces ¿por acá o por allá? ¿por acá o por allá? sí esta parte ya se las habíamos mostrado hace otros recorridos ya habíamos visto las pelocas entonces vamos a la zona inexplorada vamos a pasar por otra parte del pasillo central ¿por qué no? mientras tanto bueno recordamos que WonderCon se lleva haciendo desde hace más de 20 años aquí en Anaheim California es digamos la hermana menor de la Comic Con de San Diego porque técnicamente es el mismo equipo que organiza la Comic Con de San Diego pues presentan esta en abril unos tres meses antes del gran show allá en San Diego pero esta es digamos un poco pequeña y es una convención donde se puede pues transitar con más calma donde se puede estar uno este más tranquilo uno puede disfrutar los panels y seguimos muy muy contentos visitando la WonderCon y ahora estamos pues muy cerca de otra de las zonas que ya les habíamos mostrado IDW pero ahora nos vamos a ir digamos a la izquierda veis el tiburón que salió en el medio tiempo de Katy Perry había estado saliendo por ahí y bueno pues ahora llegamos a algo que nos estaban pidiendo que mostráramos los encontramos y aquí están ni más ni menos que Super 7 y la oferta que tienen en estos momentos miren tienen a los personajes de Masters of the Universe ahí está Ordak She-Ra He-Man Skeletor hay los Blind Boxes ahí está Alien los Keshi Surprise ahí están ahora disponibles y de las figuras de Reaction pues tenemos la serie de Misfits ahí está Planet of the Apes la serie de luchadores con con el mismísimo Blue Demon en su traje de luchador y en su traje de carácter lo mismo ahí está Solar el mismísimo Tinieblas los Shogun Warriors bueno los Shogun Figures donde tenemos a los villanos de Mazinger Z el Gran Garlu ahí están los monstruos clásicos de Universal Nosferatu el Hombre Lobo más más de Universal esto es de las primeras series que no habían sido no las había visto ya hace un buen rato los personajes de Goals and Goblins y bueno pues aquí ya se están llevando a Metropolis y otros personajes bueno aquí mientras les presentamos nada más ahí está Giant Robot aquí está Nuclear Blast yo estoy prácticamente en el centro del salón de exhibiciones pues vamos a darle fin a este recorrido yo soy Ricardo Méndez Bernice en la cámara estamos en WonderCon y ustedes están viendo juegos juguetes y coleccionables yo soy Ricardo así es es y